Muy buenas queridos seguidores, hoy es un día muy triste para el País Vasco, para una tierra maravillosa que desgraciadamente una gran parte de su sociedad está enferma. Y lo digo porque el fenómeno proletarra de Bildu sigue imparable su tendencia para gobernar. Algún día, en muy poquitos años, en 2028, el gobierno vasco. Hoy, aquellas víctimas del terrorismo, aquellos familiares que han perdido a sus familiares, a sus seres más queridos por defender la libertad y el cocinadurismo en el País Vasco, ya saben que la antigua Matasuna gobernará en cuestión de años, porque hoy ha aguantado el PNV de milagro. Ha conseguido algunos votos más, ha empatado en escaños con Bildu, pero la tendencia, cualquiera que lo vea, es imparable. Los de Bildu suben más que nunca. El PNV baja por una gestión pésima, pero podrán gobernar con el Partido Socialista, que a pesar de las mentiras, de la amnistía, de los escándalos de corrupción, de la trama coldo, de freinos impuestos y de tantas mentiras de hemeroteca de Sánchez, pues van a seguir gobernando y han subido. El PP aguanta y sube también uno, el candidato Javier Andrés, que ha hecho una buena campaña central a la gestión. Y la gran noticia es que Vox, a pesar de los obstáculos, a pesar de casi no tener estructura ni recurso en el País Vasco, a pesar de los sondeos fake, que a las ocho de la tarde nos decían que estaban fuera del Parlamento Vasco, pues aguanta en álago ese escaño, ese escaño de la dignidad de Amaya, que será la voz, junto a Javier Andrés, del coge-fismalismo, de la oposición, a un gobierno vasco que seguirá blanqueando a Bildu. Y digo que es un día muy triste porque yo fui corresponsal del mundo del País Vasco, conozco muy bien la realidad del País Vasco y Vitoria, por ejemplo, ha cambiado en Álava. La formación más potada ha sido Bildu, una tierra de bien, una tierra que siempre había sido moderada, y que ahora se está llenando de inmigrantes que van a Álava, algunos a delinquir, otros a trabajar, y otros también a vivir de las paguitas, de la RGI, de la Renta de Garantía de Ingresos, a través de la ANVI, en un chiringuito. Y el País Vasco, como está pasando en Cataluña, se está islamizando, se están llegando a muchos inmigrantes, muchos maleantes, y así están los niveles de inseguridad por las nubes, en vez de destinar esos recursos a la sanidad, o a reforzar a las chanchas, se están yendo a pagar a maleantes. Y digo que es cuestión de tiempo de que Bildu gobierne, porque hay un pacto encubierto entre el PNV y el Partido Socialista para el Partido Socialista y la Lenda Caricha, hasta 2027, así me lo han confirmado distintas fuentes. A partir de 2027 el Partido Socialista ya le dijo al PNV que ahí podrán gobernar con Bildu, porque considerarán que ya ha pasado muchos años y que ya gran parte de la sociedad vasca los ha blanqueado. Con lo cual, a partir de 2027, los de Bildu saben que podrán gobernar con el Partido Socialista, ahora no le van a pedir el gobierno, no han ganado en votos, colocado una buena excusa. Y aparte los de Otegi saben además que sus elecciones son a partir de 2027 donde ganarán, arrasarán en las municipales, y ahí sí ya harán un pacto de gobierno con el Partido Socialista, a quien les une la indignidad, sobre todo ese Pachi López que llevaba el féretro de Issa de Carrasco y ahora les han dado, por ejemplo, la alcaldía de Pamplona. Pero apuntes a esa fecha, 2027, Bildu arrasará y hará gobiernos con el Partido Socialista en 2028, sin duda, llegará a la de Mekaritza, porque la tendencia es chimbatible. Cualquiera que vea la inercia de Bildu, cómo crecen, cómo la sociedad vasca, cómo esa sociedad vasca enferma, ha premiado a los del tiro en la luna, a los de los coches bomba, y a los que no han pedido nunca perdón a la decisión del terrorismo, a los que han tratado de equiparar a las víctimas con los verdugos y vendernos que allí ha habido una suerte de conflicto. El candidato de Bildu la cagó esta última semana, donde el PNV la afrontaba con mucho nerviosismo, porque los honderos eran muy malos, y iban en tendencia negativa, pero en cambio las generales mediáticas del Partido Socialista y del PNV consiguieron retratar al candidato de Bildu como una persona que negaba que esta fuese una violencia terrorista, y eso ha activado el voto del miedo, y ha llevado a muchos que se iban a quedar en casa, o que se iban a Bildu, pensando que era una formación ya blanqueada y que se olvidaban de que habían aplaudido el asesinato de víctimas del terrorismo y defensores de la libertad, pues les permitió esa respuesta del candidato de Bildu sobre esta abrir los ojos y temer que estos inmorales, estos indecentes, que llevan incluso asesinos en las listas de las pasadas municipales, pues llegasen a la del Megariche, por eso se ha activado, por eso ha podido aguantar, y otra vez más se demuestra que lo fundamental de una campaña es la última semana, los últimos días, de eso es fejosa de mucho, y un error de este candidato de Bildu ha permitido al PNV aguantar, pero como digo, hoy ya sabemos que la fecha en la que Bildu gobernará con el Partido Socialista, si lo digo, y se grabará, es el año 2028, aunque no más que previamente, en el 2027, las elecciones municipales. Ya vine diciendo que es una mala noticia, y la única noticia positiva es que el PP ha subido, un escaño, y que Vox sube un escaño, bueno, aguanta el escaño en Álava, y así ha evitado esa campaña de propaganda de mañana inmanencial, las terminales mediáticas del establishment y con Federico a la cabeza para vender la desaparición de Vox. El simbolismo del País Vasco es enorme, la tierra originaria de Santiago Abascal, y luego se han vendido con un fracaso, y de hecho ya lo tenían todo preparado. Con lo cual me alegro por Santiago Abascal, por Amaya, también por Javier de Andrés, y nosotros seguiremos defendiendo la libertad, seguiremos yendo al País Vasco y dando voz a la gente decente que llegue de allí, muchos se fueron, pero no vamos a olvidar ni a la víctima del terrorismo ni a todos los que lucharon. Y yo la pregunta con la que cero este del vídeo, ¿para qué tanto es sangre de ramada? ¿Para qué tantos esfuerzos defendiendo la libertad? Si esa sociedad vasca, gran parte, que está enferma en un proceso irreversible, ha premiado a los del tirolónico y a los coches bombas. El problema, como siempre, es la educación, el blanqueo del PNV y del gobierno de Pedro Sánchez, a Bildu los han legitimado y han abanderado muy rápidamente las luchas sociales en materia como funcionarios, jubilados, sanidad, ecologismo, que se han convertido en una especie de Man Madrid, donde incluso gente de Pijilla vota a Bildu y también muchos colectivos inmigrantes que llegan allí y que para sentirse más vascos se meten en Bildu. Es una auténtica vergüenza y nos tiene que hacer reflexionar. Así que nos cerramos el capítulo del País Vasco, seguiremos muy pendientes y ahora afrontamos Cataluña.